Captamos para ti lo mejor del deporte, bienvenido, estas son las breves deportivas sobre la cancha. La selección mexicana cerró su participación en el séptimo campeonato mundial de natación para personas con síndrome de Down, en el segundo lugar de la tabla general con 34 metales, 14 de oro, 12 de plata y 8 de bronce, solo detrás de los tetracampeones de Australia, quienes se llevan a casa un total de 46 medallas, 25 oros, 15 platas y 6 bronces. Y así fue como captamos para ti lo mejor del deporte. Hasta la próxima en Breves Deportivas sobre la Cancha.